¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo restablecer el panel híbrido versión 2 de GeekVision por medio de su botón de reset. En este caso nosotros aquí ya lo tenemos conectado a nuestra red y nos aparece activo. Es necesario quitarle la corriente para que se apague el equipo. Esperamos que se apague completamente. Y tenemos un cronómetro con nosotros ya que una vez después de encenderlo hay que esperar 1 minuto 30 segundos para presionar el botón de reset por 10 segundos. Voy a pasar a conectarlo ya que he perdido toda la corriente y voy a iniciar mi cronómetro. Aquí tenemos que esperar ese minuto 30 segundos para presionar este botón de reset. Y hay que dejarlo presionado por 10 segundos. Aquí podemos ver en el SADP que ya no nos aparece, es decir, pues todavía no arranca el sistema. Necesario esperar nuestro minuto 30 segundos. Vamos a ver unos segundos nada más. Vamos a contarnos el 4 a 5. Y luego volvemos en la pizarra. Vamos a Peter. Vamos a hacer con la pizarra. y ya casi va a llegar a nuestro menú 30 vamos a presionar el botón y tenemos que esperar otros 10 segundos pasados los 10 segundos soltamos el botón de reset y vamos a refrescar el SADP ahí se fijan volvió a desaparecer y ahorita nos va a aparecer de manera inactiva no hay problema, les vamos a restaurar nuestra traseña primero vamos a hacer eso y ahorita ya me conecto a tu máquina ahí también la ponía necesidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video